Yo me imagino que un galón de gasolina te cuesta 9.900 pesos, un galón, y tú para salir a jugar en una lancha tú tendrías que echar unos 5 galones de gasolina. Entonces, si tú coges 20 libres de pescado y vende el pescado a 4.000 pesos, no te alcanza para pagar lo que te gastaste. La Bolívar, un tiempo en la pesca artesanal, lo que era buceo más que todo, íbamos ahí 3 días, 4 días y veníamos con el sustento de una semana del paro. Hoy, ahora en día vas ahí y te tienes que estar hasta 9 días para conseguir la misma cantidad. Porque los recursos se redujeron mediante ese fallo. Sobre todo el recurso langosta, porque básicamente este fallo afectó el recurso de langosta, la extracción por parte del colombiano, digámoslo así, de la langosta en los bancos de pesca que tradicionalmente pescábamos. Ahora está más controlado porque no lo dejan pues aquí, pero así van a otro barco y los sacan. Hondureños, jamaychinos, caimaneños. Sí, ellos vienen allá a bucear y los sacan. Sería bueno que ya se ponga serio el gobierno y nos dé la doble nacionalidad, porque allá están cogiendo ya el producto del país centroamericano. Y seguro que escuché por la televisión una vez, Ortega dijo que los pescadores artesanales no podemos entrar en las aguas nicaragüenses ya, falta el gobierno nacional que se ponga pilas, que qué es lo que está pasando, que vacila tanto y no nos dan la doble nacionalidad ahí, para entrar nosotros también ahí, porque ellos están explotando los callos de acá de nosotros, por las aguas de las islas, como dicen, colombianas, allá las capitales gobernando el sistema colombiano, que se ponga un poquito su mano en su corazón y sea un poco consciente. Gracias por ver el video.